¿Qué relación tenía su hijo con Juan Suris? Y eran amigos de chiquitos, de muy chiquitos. ¿Usted ha venido Juan Suris acá a su casa, lo conoce? No, lo veía cuando venía por ahí a buscarlo mi hijo. Iba a Buenos Aires, entonces lo llevaba, porque él andaba buscando trabajo en Buenos Aires. ¿Su hijo andaba buscando trabajo en Buenos Aires? ¿Y hacía viajes con Suris hacia Buenos Aires? A veces, a veces venía solo y se iba solo. ¿Cuando estaba en Bahía su hijo dormía acá en su casa? Durmió cuatro meses, cuando vino y se encontró con esa nena que no era de él, y se pelearon con la señora, bueno, estuvo durmiendo un tiempo acá. ¿Y usted hace cuánto que no tiene noticias de su hijo, de Gustavo? Sí, un mes debe ser. Yo no tengo idea cuándo salieron estas. Si yo ni sabía, mirá vos lo que es. Yo miro mucho España. Y me llamó mi hija un lunes y dijo, mamá, dice, ves los boletines, ¿has visto los boletines? No, le digo. Y los diarios, no. ¿Por qué? Dice, bueno, míralo. Y ella, como no se habla con el hermano, dice, porque salieron noticias de Gustavo. ¿Y usted cree que su hijo tenía vinculación con las drogas y con todo lo que tiene que ver con el narcotráfico? No, mi hija, no, no, no. No, si mi hijo cuando dormía acá todavía nos acostábamos temprano a las diez y media y charlábamos. ¿Su hijo tampoco nunca tuvo problemas con adicciones ni ninguna situación así similar? Que yo sepa, no. Que yo sepa. Él no vive acá. ¿Y qué más puede decirnos de Suris? O sea, ¿lo conocía solamente de vista? ¿Ha hablado alguna vez con él? Sí, sí, sí. Sí, porque él venía y me decía, ¿qué decís, madrecita de la camioneta? Bien querido y vos, qué sé yo, pero nada más. ¿Su hijo tenía una vinculación muy diaria? ¿Cuántas veces por semana se veía con Suris? ¿Cómo la hablaba? Sí, Suris estaba en Buenos Aires. Solo venía a buscarlo para hacer los viajes, digamos. Cuando él viajaba a Buenos Aires o venía de Buenos Aires para acá, a veces lo traía y después lo venía a buscar para llevarlo. Que era la mano derecha de Suris decían, nada que ver, nada que ver. ¿Y usted qué hace un mes que no sabe nada de su hijo? ¿Lo ha intentado llamar? ¿No puede comunicarse? ¿Tiene idea dónde puede estar? O sea, ¿qué piensa? No, ni idea, ni idea. Porque yo digo, lo único que pido es no saber dónde está, pero saber que está bien. Nada más. Si viniera Gustavo hoy y lo hago entrar a mi casa. Es mi hijo. ¿Y le aconsejaría que se entregue a la justicia en el caso de que usted lo vea? Si supiera que tiene motivo, sí. Pero no va a venir. No va a venir. No sé, algún día, qué sé yo, o que lo agarren. No sé. Tampoco tengo nada contra la policía, te aclaro. ¿Y usted, digamos, cómo puede describir a su hijo? ¿Confía en él? ¿Cree que no puede haber estado involucrado en esto? Y después que sale de acá, una persona de 41 años no lo podés controlar. Acá en mi casa era un amor conmigo. ¿Usted, como mamá, digamos, toda esta situación de que su hijo salga en los medios vinculado a todo esto, ¿cómo lo vive? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Esta gente que son unos santos, mirá, me invitaron esta noche a cenar porque se reúnen todos. No. Yo quiero estar sola acá en mi casa. Señora, ¿tuvo contacto con algún familiar de Suris o con algún otro amigo de Gustavo? No, no los conozco. No conozco ninguno de los que... El único que conozco, que lo vi una vez, fue a Sandro, creo que es, un chico Sandro, que era el jardinero de Juan. Sí, el que trabajaba en la Quinta de las Lomitas. ¿Ese lo vio en una reunión? ¿Cuándo lo vio? No, 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 no. Un día dice mi hijo, vamos hasta lo de Juana si conoces la Quinta que tiene. Bueno, y fuimos y estaba ahí, estaba él y había un matrimonio jovencito. Ni le sé el nombre, ni el apellido, ni nada. Y en la Quinta era todo normal, digo, porque ahí en la justicia cree que se paraba la droga para distribuirla y demás. No creo. No creo. Porque yo anduve por todas, porque no había nadie, y dice Gustavo, andá, conocé la casa. No vi nada raro. ¿Cree que su hijo va a salir bien de todo esto que tiene que ver con la droga, con el narcotráfico, con la justicia? Yo creo que tiene que salir bien, porque yo nunca le noté, él nunca vino con nada. Mirá que tenía la ropa acá y todo. Nunca le vi nada. Y yo si lo hubiese visto, te lo diría. Pero nunca, nunca le vi nada y a veces salía un ratito en la noche, hasta las doce iba al ciber porque chateaba con chicas. Este, y no, nunca lo noté que viniera mamá, estás despierta, ya vine, viste, nada raro. ¿Usted sospecha de que a su hijo pueden haberlo matado, me decía? Sí. ¿Por qué? No te lo puedo decir. ¿Recibió alguna amenaza, algún mensaje? No, acá no ha venido nadie ni nada. ¿Por qué piensas que pueden haberlo matado? ¿O es un sentimiento suyo? Por cosas que sé que no, pero no las puedo decir.